Cuando vuelves Cuando vuelvas no habrá frío Que congele mis caricias Será todo permitido Será máxima codicia Cuando vuelvas el silencio Será cómplice perfecto El sabor de mi deseo Será miel a tu querer Desespera esta agonía Que despierta tantos miedos No me ayuda tu sonrisa Mucho menos tu recuerdo Cuando vuelvas a mi lado No podré siquiera hablarte Porque no existen palabras Que comprenderás que comprenda mi interior Tu distancia es mi dolor Cuando vuelvas Volveré sola a mi vida Cuando vuelvas Será el punto de partida Cuando vuelvas La eternidad Me harás alegrar Por tu calor Cuando vuelvas Cuando vuelvas Cuando vuelvas La eternidad Una razón Que separe Nuestro amor Cuando vuelvas Cuando vuelvas Volveré sola a mi vida Cuando vuelvas Será el punto de partida Cuando vuelvas La eternidad La eternidad Me hará sangrar Por tu calor Por tu calor Cuando vuelvas Cuando vuelvas Cuando vuelvas Cuando vuelvas Volveré sola a mi vida Cuando vuelvas Cuando vuelvas Cuando vuelvas, mi corazón te hará el amor hasta llorar. Cuando vuelvas, no seré una alma escondida. Cuando vuelvas, mi mañana será hoy día. Cuando vuelvas, la eternidad me hará sangrar por tu calor. Cuando vuelvas... ... ... ...